Así que esto es papaya y chí jicama. Jicama, jicama. ¿Qué es este el fruto? Lo voy grabando porque si no después no me voy a acordar. Bueno, y caña. Esta es la caña. ¿Y esto qué es? Ese es mango nada más que yo. Ah, manguito. Sí, nada más que este era verde pero ya está madurado. Ah. Bueno, ¿y esto qué? Ah, esto no, naranja. Sí. Bueno, estamos entonces. Ah, saluda. Sí, saluda. Así o así. Saluda, no. Así o así. Dale. Bueno.